Música Los espacios faltantes de maestros del estado están siendo cubiertos por maestros municipales esto como apoyo a la sinergia que tienen en los dos gobiernos con el objetivo de que los alumnos tengan sus clases el jefe del centro regional de desarrollo creativo de Nuevo Laredo señala que se cubren espacios de maestros que se jubilan que están en periodo vacacional o enfermos Es cierto que hay faltantes de maestros pero en esa comunicación y en esa alianza de trabajar de la mano de educación municipal con el CRED y en ese apoyo importantísimo que da la presidenta hemos estado trabajando muy de cerca y se han estado cubriendo esos espacios que hay porque hay maestros que se jubilan porque hay maestros que están articulados es decir, maestros que están enfermos y no pueden desarrollar su trabajo, su labor dentro del salón Autoridades de Educación en Tamaulipas aseguran que debido al crecimiento de las ciudades es el faltante de maestros por lo que están trabajando en estrategias Seguimos teniendo municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros en donde la población sigue creciendo y sigue requiriéndose el servicio educativo acá y poblaciones en el centro del estado en donde prácticamente se ha estabilizado el crecimiento y hemos hecho algunas gestiones con la federación para garantizar que nos acerquen recursos nuevos que permitan asignar nuevos maestros a esta región Ante esta situación, las autoridades educativas piden a los padres de familia el apoyar a sus hijos con el aprendizaje Entonces, creo que ahorita tenemos casi el 100% cubierto los espacios con maestros municipales de los maestros faltantes que debería proporcionarnos el gobierno del estado la Secretaría de Educación en Tamaulipas Con esta nueva escuela mexicana que ya estamos trabajando en todas las escuelas busca tener una sociedad participativa y colaborativa además de que los padres tendrán que involucrarse totalmente en la educación de sus hijos Cabe mencionar que en Nuevo Laredo el mayor faltante de maestros se encuentra en el área de las secundarias Con imágenes de Gil Rodríguez Para Erne Noticias, Abdir Pérez Ibarra